Bienvenidos a mi canal de cocina la cocina de rosario aquí voy a preparar un arroz mexicano un arroz rojo aquí tengo tres jitomates dos ajos y un pedacito de cebolla que es lo que le quité de esta cebolla y nada más la pura punta todo esto lo voy a moler en crudo y voy a sofreír el arroz en un poco de aceite y luego se los enseño como como la elaboración de este arroz mexicano que es muy fácil de hacer y muy sabroso aquí ya tengo mi jitomate cortado en pedazos la cebolla y el ajo también y aquí tengo este de dos consomés de pollo en polvo este es nada más así amarillito blanco blanco quien dice y este trae un toque de jitomate es rojo cuando vaya a hacer arroz mexicano rojo y lo puede poner de este de este que ya viene con jitomate o cualquiera de los dos es lo mismo yo siempre pongo de los traigo de los dos para hacer los caldos y todo sale muy sabroso aquí yo ya este molí mi salsa le agregué este dos cucharadas soperas copeteaditas de este de de consomé en polvo ya mi arroz ya casi se se acaba de sofreír lo tengo a fuego bajo para que no se me queme y queden unos quemados y otros sobe a blancos es el proceso del arroz que se tiene que estar este cuidando desde que lo pone uno aquí en el aceite para que se pueda dorar todo parejito completo para poderle poner la salsa bueno este es el término de como debe de estar el arroz bien cafecito pero no tan dorado para que no sepa amargo porque si se dora de más va a saber amargo este ya está bien para echarle ya la salsa ahorita se la voy a poner aquí ya le puse mi salsa ahorita le voy a agregar la además agua que ya necesita estas son dos libras de arroz que es como un kilo y aparte de eso es por cada por cada taza de arroz lleva dos tazas de agua ahorita le voy a agregar la agua que le falta para que se cosa le agregué media cucharadita más de consomé de polvo porque el arroz estaba bien de sal pero cuando ya se cose queda un poquito desabrido entonces se le tiene que agregar un poquito más que quede así este no muy salado pero un poquito más de que se sienta que está un poquito más saladito porque después cuando ya se cose queda muy desabrido entonces dos cucharadas y media de consomé de polvo y bueno ahorita voy a esperar a que se deje ahí unos 10-15 minutos a que hierva para poderse tapar póngalo a fuego bajito este por 20 minutos y el arroz ya va a estar bueno como puede ver el arroz ya está bien esponjado ya está muy rico ya le apague bueno este aquí ya salió mi arroz lo voy a acompañar con unos chicharroncitos que hice los hice con salsa mixta de tomatillo con jitomate ajo cebolla y cominos bueno aquí ya voy a comer a comer miren este ya tengo mi plato servido con arroz y charroncitos guisados en chilito y aquí tengo una tortilla de harina y bueno este este plato es muy sabroso muy fácil de hacer haga lo que le va a gustar y este ahorita ya lo voy a probar está un poco caliente pero salió riquísimo yo los invito a que lo hagan muy sabroso que están los chicharrones el arroz rico rico que me salió bueno este ha sido el vídeo de hoy ahí los miraré en la siguiente semana para hacerles otro vídeo esto ha sido de mi cocina a su casa y y y y y y Gracias.